La verdad es que yo por edad no puedo recordar nada, tenía siete años cuando se cogeron las primeras elecciones. Lo que sí puedo recordar es lo que me han contado mis padres, la emoción como en este país tuvimos la posibilidad por primera vez de elegir a nuestro representante en la administración más cercana, de ser ellos quienes eligieran a su alcalde, de cómo nos llevaron a toda la familia para que aunque no fuéramos conscientes por edad pudiéramos participar con ellos en un día que sin duda fue histórico para la familia, fue histórico para España y fue histórico para toda la sociedad en esa conquista de la libertad y en esa conquista de la democracia.